www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hoy la sociedad necesita, como son, espacios lúdicos, amplios, grandes, donde, como dicen por ejemplo en Europa, para estar en el ocio, para descansar. En ese sentido, Girón, como digo, tiene un complejo turístico muy bonito, tanto histórico, cívico, especial, pero nos hace falta el espacio deportivo. Nosotros no tenemos pistas, no tenemos un estadio reglamentario, o con las seguridades del caso, para albergar o permitir juegos nacionales, internacionales, no lo tenemos, tenemos que envidiar nada más que a otros cantones les va bien. En ese sentido, yo creo que hay el espacio suficiente, lo que tiene la Liga, que es una institución privada, nosotros nos estamos tomando la atribución, digamos así, como así le corresponde al municipio, al menos hacer los estudios del complejo deportivo necesario, que necesita el cantón, que necesita la niñez, todo eso será socializado y se recogerá todas las iniciativas que tenga la Liga, que tenga también la sociedad como tal, para que en ese complejo se vea reflejada toda la aspiración deportiva del cantón Girón. Y en la otra parte, irá la aspiración, lo que es un complejo turístico. La aspiración es que si la Liga un día tiene la plata, que lo haga, porque se va a hacer con ellos mismos todos los estudios. Y si es que el municipio, con el tiempo o muy pronto, pueda tener recursos para hacer el complejo turístico, que lo haga, no, pero al menos va a quedar totalmente planificado. El municipio, por ejemplo, no tiene recursos propios para hacer. Por ejemplo, si tuviera recursos propios, aún así, auditoría, la Contraloría va a examinar por qué han construido en lugares privados. Eso es una cosa. La aspiración es que sea del municipio, pero la administración, la administración del complejo deportivo lo lleve la Liga. El banco, por ejemplo, el Banco del Estado, no da recursos si es que antes no le entregamos las escrituras que se van allí, en algo público del municipio del Estado, invertir. Esa es la aspiración. Bueno, solo Dios sabrá, pero la aspiración es que, al menos teniendo claras las cosas, y teniendo en especial los estudios, eso nos dirá, sabe que cuesta tanto, es oportuno, esto vale, esto va a generar economía, esto va a generar deporte, salud, bienestar, turismo para nuestro cantón. Vale la pena. Girón lo dirá, sí, muy bien, hagamos, de qué manera nos ponemos de acuerdo, o se pongan de acuerdo las administraciones futuras. No estamos nunca negando que la Liga tiene que ser el órgano rector en las disciplinas deportivas, pero de la manera que están son 30 o más años que no han podido hacer. Ustedes, más que yo, son testigos. ¿Qué ha podido, como estructura, hacer? No ha podido.